ha sido muy bueno ya no hay no hay más fácil este es un legítimo el aire no tiene el aire no está malo en el lado de los asientos es que si le quitaron todo eso y ese y ese carro es 90 como 2000 en 2002 2003 2001 ese bus la parque cual es el visual con obra y gracias a dios yo le he sacado una mas, ese bus debería de sacarlo directo de parada a parada si directo, solo directo de parada a parada pero Guapilas no es directo no, es 50-50 no literalmente porque el bus de crucer y el bus empieza a parar para Guapilas si pero bajando bajando llega hasta el parada pero el debería de salir con capacidad todo lleno y si se le dice que paren salvi se paren en la canoa hace las paradas yo quiero agarrar, ese bus lo agarré en el surqui me quedo bien la foto pero quiero agarrarlo en otro lado mas bonito es que había demasiadas motos y un camión es un legítimo bus de estudiante es un legítimo bus de estudiante dejamos quedados en un copesa disfrazado de buscar cuando yo iba bajando en ese aire me sentía como elucino que había hace muchos años vea el barco metálico los maleteros son iguales a los de los buses de Ciudad Colón si tal vez con algo solo le falta este no tiene el tapiz no es el cano si no es que tienes alfombra no son de ellos son de copesa cualquier no es que no es que eso o el tubo este que caía mas bien un tubo de esos se fueron a mampar aquí para que no se fueron para allá aquí vean aquí va uno tambien como para agarrar este carro un especial bien largo este es el rayo del norte este es el rayo del norte este es el rayo del norte para que tal San Miguel mejor que sabe el inter no, parche en el inter no había vio este es el vidrio vean este es tan viejo que esta manchado vean este este es el bus que esta chaneado pero si esta tantos años en parte de la carrera ¡Viva! este bus es como el doña Gladys de Carrizal totalmente igual el doña Gladys de Carrizal es el más viejo es igual así sonaban los Volvo es igual es igual es igual Gladys cerrame esa ventanilla porfa gracias gracias voy a grabar el interno porque es que afuera no se ve nada más bonito gracias 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 ¿Qué es el señor Camioneste? ¿Qué es el señor Camioneste? ¿Está bien? ¿Qué es el señor Camioneste? 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cuánto sigue más para arriba este carro? ¿Cuánto sigue más para arriba?